Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Sorprendente declaración de Yamur Yüksel, Bar Baktas y yo aprendimos todos los hechos cuando fuimos al hospital y. Yamur Yüksel y Bar Baktas, una de las parejas favoritas de la industria del entretenimiento turca, recientemente llamaron la atención tanto de sus fans como de los medios al compartir una experiencia inesperada. Conocida por sus actuaciones en pantalla, la pareja suele ser el centro de atención por su química y relación fuera de la pantalla. Sin embargo, su última visita al hospital fue un acontecimiento sorprendente que nadie había predicho. La historia comenzó cuando Bar Baktas no se sentía bien durante los últimos días. Inicialmente descartó sus síntomas como un resfriado menor y continuó con su apretada agenda. Sin embargo, cuando su condición no mejoró, comenzó a experimentar fatiga y debilidad constante. Yamur Yüksel, preocupado, insistió en que fueran al hospital para un chequeo completo. Por el bien de Bar, Yamur lo acompañó a un conocido hospital en Estambul y se aseguró de que recibiera la mejor atención posible. Al llegar al hospital, la pareja fue recibida calurosamente por el personal que estaba emocionado de ver al famoso dúo. A pesar de las condiciones, Bar y Yamur mantuvieron su estado de ánimo positivo y bromearon con las enfermeras y los médicos. Mientras esperaba el examen, un especialista examinó inmediatamente a Bar y realizó una serie de pruebas para determinar la causa de sus síntomas. Después de un examen exhaustivo, los resultados de las pruebas permitieron al médico asegurar a Bar y Yamur que no se trataba de ninguna condición grave. El diagnóstico fue una infección viral común, esencialmente gripe. La situación había empeorado debido a la apretada agenda de Bar y la falta de descanso. El médico afirmó que Bar volverá a la normalidad en poco tiempo con los medicamentos recetados y unos días de descanso. Esta noticia alivió a Yamur y Bar. Pero la historia no terminó ahí. Mientras Yamur estaba en el hospital con Bar, también comenzó a preocuparse por su propia salud. Por recomendación del médico, Yamur también se sometió a un chequeo médico completo. Cuando terminaron las pruebas, la pareja esperó en la consulta del médico. Una ligera preocupación apareció en el rostro de Yamur. Cuando el médico anunció los resultados, Bar y Yamur respiraron profundamente. La salud de Yamur también era buena, solo experimentaba síntomas temporales causados por el estrés y la fatiga. La pareja, que fue recibida por los medios tras salir del hospital, compartió sinceramente esta inesperada experiencia. Yamur Yuxel informó tanto a sus fans como a los miembros de los medios diciendo, Bar Bactas y yo aprendimos todos los hechos cuando fuimos al hospital y ambos nos dimos cuenta de que necesitábamos prestar más atención a nuestra salud. Este incidente reveló una vez más la devoción mutua de Bar y Yamur. Todos apreciaron lo mucho que la pareja se preocupaba por la salud del otro y cómo se mantuvieron unidos durante este difícil proceso. Esta experiencia fortaleció aún más su relación y envió un importante mensaje a sus fans sobre salud y apoyo. Yamur Yuxel y Bar Bactas tomaron un descanso después de salir del hospital y anunciaron a sus fans en sus cuentas de redes sociales que su salud era buena y que pronto volverían a aparecer en las pantallas. Este anuncio deleitó a sus fans y demostró una vez más lo fuerte que es el vínculo de la pareja. Las declaraciones de Yamur revelaron que este proceso por el que pasó la pareja fue más que un problema de salud, sino una experiencia que reforzó su compromiso y amor mutuo. Esta experiencia fortaleció aún más su relación y envió un importante mensaje a sus fans sobre salud y apoyo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.